¡Lindo! ¡Fuelta! ¡Sí, Listorias! ¡Muy bien, Listorias! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien la vuelta! ¡Fue, fue! ¡Gracias! 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 ¡Solo, solo! ¡Bien! ¡Eare! ¡Todo, todo! El lateral, de arriba, de dada criminal, aguantalo, Baño todo ¿Ali, Choco? ¡Ali, Choco! ¡Vanímale! Bacu con el gripe blanco, bacu con el gripe blanco ¡Ali, choco! ¡Ali, choco! ¡Ali, choco! ¡Fuego! ¡Bien! 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 Siete. ¡Vuelta, de vuelta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Subido un poco más, amigo. Bueno, está recibiendo acá, amigo. Está recibiendo acá, mirá todo lo que te queda. Mira, más arriba. ¡Todo! 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 ¡Mira! ¡Todo! 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 ¡Mira! ¡Va a echarlo ya! ¡Vamos! 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 ¡Abriste! ¡Vamos! ¡Alguado! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien!